¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo el unboxing de un juego que tenía bastante solera que se llama Sherlock Holmes, Detectivo Asesor publicado por Edge Pueden jugar realmente todos los que quieran es un juego de intentar desentrañar un misterio no hay un tablero propiamente dicho sin un mapa de Londres y bueno, la verdad es que lo probé ya hace algo de tiempo me encantó y bueno debido a que es un juego donde una vez que se desentraña cada misterio ya no tiene mucho sentido jugar otra vez la verdad es que se puede encontrar de segunda mano con la facilidad yo ya lo he encontrado por Gualafone varias veces pero he sido incapaz de comprarlo siempre se me ha adelantado a alguien así que al final me cansé y me acabé comprando mi propia copia así que aquí os voy a enseñar qué es el contenido de esta caja y su contenido y qué es lo que hay aquí dentro vamos venga, vamos allá bueno, ya lo tenemos aquí gracioso en la dirección de 221B de Baker Street aquí tenemos la tarjeta de presentación de nuestro querido Zero Homes como podéis observar tenemos ya un par de expansiones disponibles porque aquí solamente hay 10 misiones y aquí pues bueno, pues tenemos creo que son 8 en cada una de ellas lo único que ocurre es que de estas 8, creo que en cada una de estas son 7 algunas hace falta el juego base con lo cual pues si lo compramos si no tenemos el juego base lamentablemente no podremos jugar a todas las aventuras que aquí están incluidas bien, tenemos las reglas del juego que aunque bueno, pues no son demasiado largas bueno, hay que pegaros un vistazo están bastante bien maquetadas aquí tenemos la guía de Londres con los distritos postales porque realmente el juego ahora veréis es un tablero de Londres o mapa de Londres tenemos una serie de periódicos que son dependientes de cada caso y uno lee el caso y tiene libertad total para explorar la ciudad como le dé la gana y tratando de desentrañar los secretos que en ella se esconden entonces aquí tenemos el mapa de Londres un poquito es grandecito y bueno tiene mucho más los periódicos del Times que ya os he comentado que los hay uno para cada una de las misiones madre mía se ve aquí aquí tenemos el libro de casos donde está realmente toda la gracia que era el tocharro y realmente ya está aquí está toda la gracia aquí se han descubierto están descritas en cada uno de los edificios para cada uno de los casos que es lo que sucede y ya os digo se trata de visitar la ciudad ir tratando de obtener información y resolver el caso que se nos plantea como veis no hay mucho más la chicha está aquí y nada más decir que también van a sacar un juego basado en el universo de Arkham que se llama Mythos Tales espero que lo saquen en español miento ya lo han sacado se publicó en Kickstarter bueno se publicó se financió mediante Kickstarter espero que también llegue aquí es igual no es mecánica pero en la ciudad de Arkham y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo